Vale, ya está. Bueno, pues bienvenidos todos a este nuevo webinar de Andema. Para mí es un orgullo presentarlo, o presentar mejor dicho, a Modena Rodríguez. Para quien no la conozca, de la anterior sesión que ya tuvimos con ella, es actualmente asocia fundadora de la empresa internacional de consultoría Rodríguez Pardo, en la que trabaja como Business Agility Consultant y es experta en agilidad. La cual, pues gracias a su experiencia, ha ayudado a muchas organizaciones de toda Europa y América Latina a lograr la transformación de su organización. Almudena, además de hablar español, habla fluidamente alemán e inglés y es desde luego una agilista apasionada, con un amplio paraje de experiencia en LEN y en marcos ágiles, habiendo colaborado tanto con equipos de desarrollo de software como asesorando departamentos operativos en la adopción de marcos de trabajo ágiles e introducción de Depthof. Que a Modena, cuando quieras, y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y bienvenida también. Encantada. Pues, muchas gracias por haberme invitado otra vez. Prácticamente has dicho todo lo que tenías que decir sobre mí. Me presento en España, me suelo presentar como una guiri de nombre Castizo, el nombre de Alpego, y se nota a mis padres eran madrileños, pero luego la lié. Nací en Bilbao, que es lo que pude pasar a alguien, preparada para la final del sábado, pero luego se torció todo. Me fui a Estados Unidos a acabar el colegio, luego fui a estudiar a Alemania, y bueno, pues ya me perdí por ahí. Soy international speaker, doy muchas conferencias a nivel internacional, lo cual es muy importante de cara a conocer qué está pasando. Que mucha gente, muchos clientes vienen preguntando por el postagilismo. Y si algo está pasando nuevo, se cuecen las conferencias. Por eso conviene estar al loro y ver de qué están hablando otros, qué se cuecen los pasillos. Bueno, en este momento los pasillos son digitales. Pero en principio, sí, intento estar muy al día de qué está pasando. Y bueno, en el área de certificaciones ágiles también las tengo todas, más que nada también por asesorar a los clientes. Hay muchos clientes. Ahora me acaba de llegar un correo electrónico esta mañana. Quiero certificarme en OKRs, ¿qué tengo que hacer? O sea que en ese sentido, sí tengo que estar un poco al loro de que hay algunas certificaciones que son estupendas y otras son una auténtica porquería. Y hay que estar informado. Como ya hemos comentado, nuestra empresa tiene servicios alrededor de la agilidad. Hacemos consultorías, formaciones, charlas de divulgación como esta, también las hacemos en casa dentro de la empresa y acompañamos transformaciones dirección ágiles con command, scrum, safe, diferentes metodologías. Y también estamos ahora apoyando mucho a otros sectores como el legal, el departamento personal, por ejemplo, a quién contratamos cuando necesitas un perfil ágil. Ya no es el de perfil clásico. Estamos trabajando mucho con definición de perfiles, con anuncios de trabajos, apoyándolos a los equipos de contratación. Con esto acabo sobre mi persona, clientes de todo un poco. Desde telecomunicaciones a bancos, pasando por una empresa de empaquetamiento austríaca y en este momento trabajo mucho con el Ayuntamiento de Viena, con el Departamento de Vivienda. Ahí estamos precisamente introduciendo OKRs. Suficiente soy mi persona. ¿Por qué OKRs? Vamos a ver un escenario ficticio, que no se habrá pasado nunca. En la empresa, la estrategia la define un equipo directivo. Un equipo directivo sabe en qué dirección va la empresa, asumimos. Aunque he estado en empresas donde pregunté, chicos, ¿cuál es la estrategia? Estuvieron semanas buscándola. En principio, queremos ir en una dirección como empresa. El equipo directivo informa a la gerencia intermedia o a los jefes de departamento. Muchas veces, desgraciadamente, con KPIs, con Management by Objective, y suele estar unido a un bono. Ya entra el dinero en juego para alcanzar la estrategia. Al llevar la información a la gerencia intermedia, a veces esta información se desperdiga y perdemos la visión sistémica. Tenemos las directivas para el departamento legal, las directivas para el departamento personal, las directivas para el departamento de TIC. Los gerentes dan las instrucciones a los diferentes equipos de trabajo o a los empleados y más, muchas veces perdiendo la conexión a la estrategia. Con lo cual, yo llego a empresas donde los empleados están ocupadísimos, haciendo cosas, muchas. Y digo, oye, ¿pero por qué estáis ahora trabajando en esto? Pues me lo ha dicho el jefe. Yo, vale. En caso de preguntar a los jefes, oye, ¿qué prioridades tenemos? Todo es importante. Yo, bueno, ¿pero dónde ponen el foco? No, no, hay que hacerlo todo. Entonces ves gente desgastada, gente metiendo horas extras como locos, trabajando mucho. Si el problema no es que la gente trabaja poco, es la eficiencia y la alineación a la estrategia en la empresa. Y a veces ves unos proyectos estupendos que no sirven para la estrategia en la empresa. Aquí es donde entran en juegos los OKRs. Lo que queremos evitar es que la gente vaya solo mirando el GPS y suceda esto. Que no miren a derecha e izquierda. Yo hacía lo que decía mi jefe y te diste contra la pared. Yo seguía el GPS. Chico, ¿no visteis que venía un puente? Esto es lo que queremos evitar con OKRs. Entonces, el primer concepto que voy a introducir. Esto va a ser un vuelo muy alto sobre un par de conceptos. El primero es Hosing Canary. Hosing Canary, que tampoco es nada nuevo, es de los años 70, es un concepto, como todas estas cosas, también de Toyota. En principio es un concepto lo que nos sirve a mantener la comunicación a través de todos los niveles de la empresa. Bajamos los accionales y definimos unas métricas, pero conseguimos que se mantenga la estrategia en comunicación a través de los diferentes niveles con diálogos. El Management by Objective era siempre top-down. Y ahora lo que hacemos es un diálogo. Hay un diálogo de información para asegurarnos que los gerentes han entendido la estrategia y este mismo diálogo tiene lugar con todos los empleados, de manera que las ideas de los empleados que a veces son muy buenas y tienen mucha información, se envuelven en la dirección de la estrategia. ¿Cómo vamos a realizarla? ¿Cuántas veces he visto KPIs absurdos? Que la oficina de proyecto pensó que esto sería una buena medida y los empleados sonreían de oreja a oreja. Esta situación he visto muchas veces. Cuando preguntamos a los empleados, chicos, esta es la dirección que queremos ir. ¿Qué podríamos hacer para ir para allá? Estas conversaciones tienen un concepto en Hosing Country que se llama Catch Ball. Es como si fuéramos lanzando la pelota entre los diferentes niveles. Y aquí es donde nos ayudan los OKRs, los objetivos y Key Results. Es la herramienta que nos permite implementar un Hosing Channel. Todavía estoy siendo muy teórica. Voy a bajarlo un poquito más. Todo empezó en los años 70, en Silicon Valley, donde empiezan todas estas cosas grandes. John Durst lo aprendió en Intel y lo llevó a Google. Lo llevó a Google cuando Google eran dos personas en un garaje, literalmente. Entonces, dijeron los chicos, bueno, pues vamos a probar esto de los OKRs, que ha funcionado también en Intel. Google agradece su éxito, literalmente, a los OKRs. Y, de hecho, el navegador Chrome se hizo con OKRs. Me ha apoyado con OKRs. Cuidado con este título, OKRs, The Simple Idea That Drives 10 Times More Growth. Suena un poco a estas recetas, a estas páginas de lecturas de haga la dieta de la piña y en dos semanas ha perdido 10 kilos. Fácil, aquí no es nada. Y muy interesante que en la traducción alemana de este libro esta frase ya no está. The Simple Idea That Drives 10 Times More Growth la han quitado. No sé si vamos a conseguir crecer 10 veces más. Lo que sí garantizo con OKRs es que alineamos a la empresa y remando todos en la misma dirección. Suele conllevar también crecimiento, sí. Pero cuidado con las promesas. Es una metodología, incluso yo diría que es una herramienta. Lo de sencillo lo he puesto entre comillas porque es sencillo aquí no hay nada. La receta de lectura es cuando dices en dos semanas perdí 10 kilos. ¡Uy, qué bien! La lees y dices ¡Ah, ostras! Pero si tengo que hacer deporte y tengo que dejar de comer pan y quitarme el vino a las tardes y tampoco puedo volver a hacer ¡Oh, qué! ¿Cuánto trabajo? Parecido. No corres. Lo que voy a enseñar ahora es muy sencillito. Meternos a implementarlo es cuando empieza digamos el reto. Y ha tenido muchísimo éxito y está teniendo mucho éxito como os comentaba en este momento en Austria hasta en el Ayuntamiento de Viena lo estamos implementando. O sea, no es ya algo de estos americanos en Silicon Valley. Se ha expandido literalmente por todo el mundo. Principios, por cierto se me olvidó decir al principio me podéis interrumpir en cualquier momento. No tengáis ningún problema en principio al final tomaré todas las preguntas que tengáis pero en cualquier momento me podéis interrumpir. Buscamos un enfoque sistémico con OKRs. Nos aseguramos que toda la empresa y que no tomamos decisiones locales para un departamento o para otro. A veces reducir costes por ejemplo en el departamento de TIC puede tener una consecuencia tremenda un impacto en otro departamento. Entonces nos esforzamos en mantener el enfoque sistémico. Se trata de aprender. Las medidas que vamos a ver no es para algún no es un objetivo que hay que alcanzar a cualquier precio porque si no pierdes una bonificación. Estamos intentando aprender si estamos yendo en la dirección adecuada y si todo lo que trabajamos está teniendo impacto. Y buscamos colaboración y participación entre los diferentes silos de la empresa. Queremos romper los departamentos y los silos ¿por qué? Por dos razones. ¿Por qué existe la agilidad y la crossfuncionalidad? Para aumentar la velocidad y para enfrentarnos a la complejidad. Con la colaboración y participación de diferentes áreas tenemos una diversidad de visión aún algo complejo porque todo lo que estamos haciendo el día al día en cualquier departamento que vosotros trabajéis me imagino que la mayoría de unista ilegal es complejo. Entonces una persona sola puede tener una visión. Colaborando con diferentes departamentos tenemos la visión sistémica. Los OKRs buscamos que sean como encascada por los diferentes niveles. Deberíamos comenzar a nivel de empresa. Estamos con empresas que entran introduciendo OKRs a niveles de equipos. Yo, vale, me parece estupendo que a los equipos les pongáis OKRs. El equipo sea de TIC sea de lo que sea pero nos podemos enfrentar a que un equipo esté remando en esta dirección y el otro equipo esté remando en otra si no tenemos unos OKRs de empresa en los que basarnos. O sea, la introducción ideal es a nivel de dirección de empresa los OKRs los bajamos luego más concretos a la gerencia y de ahí a los equipos y a gente que los tiene a nivel personal. Yo soy partidaria en mantenerlo a nivel de equipo pero bueno, se pueden poner OKRs personales. Para mantener lo que hemos hablado en el Hosing Canary el Catch Fall que todos vamos en la misma dirección. No se utilizan los OKRs para bonificaciones o para aumentos de sueldo. Ayer tuve un par de veces de una discusión con una jefe de persona austriaca y ayer con una americana y me decían ¿entonces para qué son? Para todo. Menos para unirlos a una bonificación porque el momento que ponemos dinero sobre un número pervertimos el número y olvidamos el objetivo. Eso es otro tema para otra charla. Sistemas de bonificaciones. Elementos del OKR. Objetivo. ¿El qué? El objetivo es una implementación de la estrategia. Ahora es dar un par de ejemplos. Puede ser muy concreto pues un objetivo muy cerrado puede ser muy abierto. Buscamos que sea progresivo y que no sea binario de uno a cero para ver si estamos aprendiendo yendo la decisión adecuada. Vamos a ver tenemos el objetivo que el equipo nacional de fútbol español en la roja sea el mejor equipo del mundo. Bien. Entonces ponemos un objetivo ganar el mundial. Primer año no pasa nada. Según año no pasa nada. Tercer año no pasa nada. El cuarto año nos damos la bocetada. Durante cuatro años la progresión no la hemos visto con ese objetivo. No es un objetivo progresivo. Suena muy bonito pero no es una gran ayuda. Buscamos objetivos inspiradores y al ser posible ambiciosos. Si alguien dice el objetivo sería aquí aumentar la luz en esta habitación Almudena un 10%. Es un objetivo muy cómodo. Pongo una lámpara más. Almudena tienes que duplicar la luz en esta habitación. Uy tengo que pensar el sistema de iluminación completamente. Es incómodo y me obliga a pensar de otra forma. Entonces poniendo unos objetivos cómodos o poco ambiciosos si tienes una vela y dices más luz tienes una vela más grande una vela más grande o decimos el triple iluminación ahí es donde inventamos la bombilla. No más de uno a cuatro por empleado porque si no de tantos hay una frase alemana de tantos árboles no vemos el bosque. Y esto duele mucho. He estado cuando he introducido objetivos con alguna empresa y llego súper motivados tenían 20 yo reducírmelo a 5. No Almudena es que es todo importante y yo pues no vamos a hacer nada. Pero es que claro aquí no estamos hablando del cliente y yo llegaremos ahí vamos para los próximos tres meses concentrados en cuatro cosas que cuatro vamos a mejorar. El reducirlo duele pero si no nos concentramos en algo es lo que dijo John Der en esta excelente folio If we try to focus on everything we focus on nothing. Y es el problema que tenemos en muchas empresas. ¿Qué es importante? Todo. Otra vez. ¿Qué es importante? ¿Dónde está la estrategia y la empresa? Espera alguien la tiene había una presentación de PowerPoint en algún lado. Ejemplos de objetivos a la izquierda están los más abiertos más ambiciosos aumentar las ventas es muy general dejo completamente abierto a los empleados cómo podemos aumentar las ventas. No necesariamente tenemos que ganar dinero quizás no estamos buscando el que los mismos clientes compren más o aumentar la cartera de clientes cada uno compra un poco no estamos hablando que estén los clientes satisfechos simplemente queremos aumentar el número de ventas quizás estamos buscando posicionarnos en el mercado. Otro objetivo sería mejorar la rentabilidad ahora bueno hemos estado durante un año aumentando las ventas pero hemos visto que al final neto quedaba poco ahora nos tenemos que concentrar efectivamente ya no tanto en aumentar las ventas sino mejorar la rentabilidad y hay también una amplia paleta de cosas que podemos hacer podemos subir el precio del producto podemos hacer una categoría premium en el producto donde algunos clientes pagan más otros menos podemos reducir costes es un objetivo muy abierto que nos permite pensar en ideas diferenciarnos de las competencias también un objetivo ambicioso y abierto imaginaros que sois vendedores de patatas vais al supermercado mercadona hay siete tipos de patatas pero otras parecen iguales coges la primera que ves incluso las más baratas cómo podemos ahí diferenciarnos podemos plantar una patata del Perú del Machu Picchu que es morada que además tiene una vitamina que no tiene ninguna patata europea y las vendemos a 10 euros el kilo y solo en tiendas especializadas con eso nos diferenciamos completamente la competencia entonces buscamos el que la empresa piense no decimos el cómo lo hacemos decimos a dónde queremos llegar y ahí tienen los empleados que pensar cómo podemos llegar ahí qué podemos hacer a la derecha están los objetivos más cerrados más concretos llegar a ser el número uno en la lista Super Brand List antes de final de año uy lo tengo que actualizar hasta el 2020 bien suena muy bien para qué quiero estar el número uno de la lista cuál es el objetivo detrás de esto esto es una actividad más que un objetivo cuál es la razón que quiero estar es por branding es para dar mi marca a conocer es para que los clientes compren más o sea cuál es el auténtico objetivo detrás de él mejorar nuestra oferta de cursos una empresa podríamos tener eso de objetivo ¿por qué? en inglés decimos siempre so what ¿por qué quiero mejorar la oferta de cursos? los que existen ahora no lo está comprando nadie o no son buenos o no están actualizados estoy enseñando cosas anticuadas y no tengo cursos modernos ¿cuál es la razón para mejorar la oferta de cursos? ¿cuál es el verdadero objetivo detrás? porque puede que mejoramos la oferta de cursos pongo otros tres cursos súper chulos y sigo sin vender nada o lanzar la nueva versión del producto antes del fin de año es un típico objetivo que es un to-do bueno pues lanzamos una nueva versión ¿qué problema estamos solucionando? que la versión actual no tiene calidad porque la versión actual no tiene la funcionalidad que el cliente quiere quizás el objetivo es cliente satisfecho y una actividad para conseguir eso es lanzar una nueva versión del producto o sea como veis es todavía es todo muy difuso vamos a ir concretando un poquito más con key results key results nos muestran si vamos en la adección adecuada al objetivo los key results son numéricos son cuantitativos específicos y en general limitados en el tiempo veremos algunos key results abiertos incluso veremos key results subjetivos alguno puede ser agresivo pero siempre en una cierta realidad y sobre todo en vuestra área de influencia no tener un key result una medida que la tiene que solucionar alguien más son medibles y no más de cuatro por cada objetivo si tenéis alguna pregunta por favor intervenir cuando hablamos de medidas muy importante medir impacto este Henry Knieber que fue el IAL coach de Spotify en su día y en este momento creo que trabaja para Lego tiene unos dibujos excelentes en internet ya que le robó el dibujo tengo que hacerle un poquito de mercado el chico podemos medir números de horas trabajadas ¿qué nos lleva a esa métrica? pues no lo sé la verdad el esfuerzo bueno podemos medir output output es por supuesto ya un poco más que esfuerzo podemos medir hemos puesto cinco productos en el mercado bien vale los ha comprado alguien o podemos medir impacto valor hemos puesto cinco productos en el mercado y hay uno de ellos que estamos vendiéndolo como rosquillas ese es el impacto ese producto lo otro ha sido trabajo entonces a la hora de medir y de definir OKRs siempre buscar enfocarlo al valor del negocio o al impacto que puedan tener al principio los OKRs como estaba leyendo en un libro esta semana la primera vez que hagáis OKRs siempre vais a daros la boceta o sea hay que estar muy tranquilo que la primera vez van a salir mal y a partir de ahí ir mejorándonos entonces al principio quizás no van a ser ambiciosos van a ser basados en esfuerzo pero saber que es la dirección a la que queremos llegar y por supuesto duele llegar a tener OKRs de impacto duele lo primero que necesitamos los deberes de la gerencia antes de hablar de OKRs deberes de la gerencia una visión a dónde quiere ir esta empresa suena trivial no toda la empresa tiene muy claro cuál es la visión de la empresa encontrar empresas donde dicen espera Almudena estaba en algún lado vamos a buscarla esto debería saber cualquier empleado pararlo en el pasillo en el pasillo electrónico ahora cuál es la visión TAC Aníbal quería conquistar Roma era su visión puede que encontremos varias empresas con la misma visión probablemente todos los bancos en España quieren enseñar el banco número uno de España que da mayor valor al cliente puede ser que todos los bancos tengan la misma visión no pasa nada nos diferenciamos con la estrategia la estrategia es lo que diferencia una empresa de otra mucha gente quiso conquistar Roma pero Aníbal fue con elefantes a través de los Alpes una estrategia podía haber ido en barco directamente al puerto no una estrategia muy especial y lo consiguió entonces la estrategia es lo que nos diferencia la estrategia es la que define los objetivos si vamos por buen camino lo dicen los Key Results y una vez que sabemos a dónde queremos ir y cómo vamos a medir el éxito ahí buscamos qué proyectos iniciativas actividades realizamos para llegar ahí ya empieza el cómo hasta aquí vais bien y perfecto Almudena muchas gracias o caer juntos en un hosting plan otro concepto más el hosting plan es donde definimos tenemos una visión tenemos la estrategia definida como objetivos y tenemos unos Key Results que nos indican si vamos a esa dirección a través de las iniciativas que estamos haciendo este panel en dos dimensiones tiene que colgar en la empresa visible para cualquier persona que todo el mundo sepa vamos para allá esto es lo que queríamos hacer no más de cuatro áreas de estrategia cuando veo tengo una empresa en Austria que tenía un balance scorecard con 21 áreas digo chicos hasta yo me pierdo y soy la consultora famosa las iniciativas muy importante cuando hablamos aquí de estos áreas de colorcitos vamos a llamarlo proyecto actividades como queramos cada empresa tiene épicas funcionalidades cada empresa tiene su o cada despacho o cada área tiene su nomenclatura estas actividades nada de planes de dos años utilizar el concepto un concepto nuevo más Toyota Kata Toyota Kata es pequeños pasos viene de las artes marciales y lo introdujo Toyota como prácticamente todo lo que lo que hacemos hoy en día viene basado en Lean y Lean fue la base para agilidad y Agilidad ha sido la base de todas las metodologías primero sabemos dónde queremos llegar tenemos el objetivo la estrategia clara dónde estamos ahora por decimos la dieta del semana decimos ¿cuándo estamos ahora? digo hombre pues tengo un kilito de más o digo me he puesto este invierno con el lockdown estoy con 20 de más ¿dónde estamos? ¿qué pasos vamos a dar? y este paso número 3 pequeñitos ¿qué paso pequeño vamos a dar? y ¿cuándo lo vamos a evaluar? si damos pasos enormes que evaluamos una vez al año no vemos el progreso entonces cualquier iniciativa hablamos en la agilidad hablamos de carpaccio o de elefante coger un gran proyecto partirlo en trocitos es decir este es el siguiente paso que vamos a dar muy bien pero esto es muy pequeñito este es el siguiente paso que vamos a dar y lo evaluamos vamos bien no hemos avanzado nada bueno vamos a probar otra cosa el famoso try and error tiene una definición un poquito más bonita que es Toyotacata ir viendo cómo podemos mover esos key results con pequeños pasos muchas veces me preguntan la modena pero los management by objective los KPIs es lo mismo que OKR es como baloncesto y balonmano a primera vista podríamos ver similitudes digamos los dos en un en un pabellón los dos son un equipo contra otro y con una pelota en la mano y ahí paran las similitudes entonces muy parecido con KPIs y OKR los dos tienen números y ahí paran las similitudes KPIs viene del management by objectives de Petra Truca que en el siglo pasado escribió una cosa muy maja si management by objectives el MBO la idea era buena la pervertimos la pervertimos al poner perder los objectives y concentrarnos en los KPIs eso es un poco lo que nos hundió los KPIs hoy en día se basa en el esfuerzo hay que alcanzar un cierto número vale hay que alcanzarlo sí o sí no tenemos la opción veremos en los key results cómo los vamos a medir nos están dando una indicación y si no alcanzamos un key result lo importante es el saber por qué el aprendizaje que hay detrás los KPIs son anuales hoy en día un año es muy largo todo lo que habíamos planeado en enero del 2020 en abril se fue a freír puñetas y tuvimos que planear entonces a más tardar 2020 nos enseñó que ciclos anuales no nos sirven tampoco podemos replanear todos los días eso ya no es agilidad eso es caos entonces qué tal en bloques de tres meses es lo que estamos negociando con las empresas tres meses no los KPIs siempre suelen ser para todo el año y una vez que los he alcanzado ya no tienes que forzarte más eh tengo mi KPI suelen ser prácticamente siempre los que he visto definidos del top down y muchas veces perdemos informaciones muy valiosas de los empleados he visto eh KPIs absurdos en departamentos de TIC definidos por la oficina de proyecto si hubiesen hablado con los desarrolladores hubiesen tenido ideas mucho mejores y y aquí es donde viene lo que hundió los KPIs ligados a suelo en el momento que a un objetivo que se mide con un número se le pone dinero encima perdemos el objetivo nos concentramos en el número es la somos humanos y yo he sido años eh trabajé en calidad era eh quality coordinator eh dame un número yo te garantizo que lo vamos a conseguir siempre hay una forma legal de llegar a ese número entonces ha habido situaciones abstrusas de gente luchando por llegar a un KPI aún a cuestas de hundir la empresa porque estaba atado a una bonificación ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? OKRs no sé qué vamos a hacer con las bonificaciones pero no las atéis a las OKRs no están los OKRs ligados al sueldo queremos concentrarnos en los objetivos y no en buscar la manera de dar una bonificación es un tema aparte la otra charla eh buscamos impacto con los OKRs no ¿cuántas horas habéis trabajado? no me sirven los OKRs hemos alcanzado los objetivos es lo que estoy buscando aprendemos si no lo hemos alcanzado ¿por qué? continuamente los evaluamos yo recomiendo semanalmente irlo siguiendo y la gran evaluación la retrospectiva cada tres meses es una colaboración pensar a lo que he dicho al principio Hosing, Canary y Catchball es una colaboración entre todos los niveles porque hay estupendas ideas en todas las áreas de la jerarquía el equipo ejecutivo tiene fantásticas ideas para la estrategia pero dentro de definir key results probablemente son los empleados los que tienen las mejores ideas y como ya he mencionado no pongamos dinos o carres vamos a concentrarnos en que les importa que es que la empresa tenga una clara estrategia vamos a poner un ejemplo después de tanta teoría vamos a poner un ejemplo nos vamos a ir un momentito todos juntos al lado oscuro el emperador tiene una visión muy clara conquistar la galaxia la visión es clarísima en tres palabras me encanta entonces cogemos a toda esta pandilla de gente tan simpática y definimos una estrategia la estrategia es matar a todos los jedis liquidar a todos los rebeldes y tener un súper armamento imparado es una estrategia muy sangrienta podríamos buscar una estrategia un poquito más agradable podríamos haber dicho vamos a negociar con los rebeldes y vamos a distribuir los planetas entre nosotros vamos a hacerlo en vez de con armas vamos a jugarnos a los dados o sea podría haberse cogido otras estrategias pero entonces habría que volver a rodar todas las películas de Star Wars entonces no tendría sentido entonces tenemos de estrategia un tanto violenta clara y definida y solo tres áreas cualquier persona que lea esto sabe perfectamente lo que el emperador quiere bien entonces ahora definimos objetivos el primer objetivo es identificar a todos los jedis porque no están listados en las páginas amarillas entonces tenemos que saber dónde están tenemos que localizarles y el segundo objetivo obviamente es eliminarlos no hemos hablado en ningún momento del cómo segundo para aniquilar a los rebeldes primero tenemos también que localizar los campamentos rebeldes pues sabemos que están distribuidos por dispersos planetas puede ser bastante confuso y no sabemos cuántos hay y no sabemos si hay alguna página de Excel en internet con la lista de campamentos rebeldes pero tenemos que localizarlos y bueno luego pues también tenemos que destruirlos y en área de armamento imparable aquí tenemos dos objetivos uno muy ambicioso que es crear la Death Star la estrella de la muerte ese arma poderosísima y otro objetivo un poco menos ambicioso que es mejorar la espada de láser una versión 2.0 tenemos en este momento una que la hemos utilizado varias veces y queremos una versión mejor hasta aquí sabemos qué queremos hacer cómo vamos a saber que vamos bien entonces he puesto solamente un Key Result para cada objetivo normalmente hay dos o tres medir cada objetivo de dos o tres maneras diferentes porque un número una medición no dice nada pero tres mediciones te dicen más entonces cada objetivo se suele medir con tres cuatro Key Results pero ahora para simplificarlo tengo un Key Result para cada objetivo ¿cómo sabemos que hemos conseguido identificar todos los YEDES? cuando tenemos la lista por lo menos de 98% vamos a poner un objetivo ambicioso y para eliminarlos que esos 98% que hemos localizado también los conseguimos eliminar los Key Results son ambiciosos son realistas pero son ambiciosos igualmente aquí con los campamentos vamos a ser un poco menos ambiciosos porque están más distribuidos queremos localizarles pero aquí tenemos un poco presión de tiempo antes de finales de junio queremos saber dónde están y destruidos hasta finales de año aquí tenemos otro carácter los Key Results para los Key Results del armamento pues queremos sabremos que la Death Star es una buena arma de destrucción si por lo menos hemos destruido dos planetas con ella un planeta a lo mejor puede haber sido suerte dos ya tiene su puntito y la espada de láser que tenemos que tenga el doble de potencia que la primera versión que tenemos ahí tenemos un poquito más de ambición no hemos hablado de cómo queremos hacerlo sabemos qué queremos hacer y sabemos cómo vamos a medir el éxito aquí es donde empieza todos los señores del lado oscuro a pensar ¿cómo lo podemos hacer? a ver para localizar los Yedis ¿qué tal si contratamos espías? oye pues muy buena idea porque los mismos espías que localizan los Yedis podrían ayudarnos a localizar los campamentos rebeldes y para matar a los Yedis ¿qué hacemos? la nueva espada quizás porque los Yedis tienen todavía 1.0 pues con la láser 2 aquí vemos la colaboración entre diferentes áreas de estrategia no podemos tener departamentos haciendo cada área porque para matar Yedis necesitamos la espada 2.0 igualmente para los campamentos rebeldes diciendo bueno espías podrían ayudarnos pero espías de planeta en planeta quizás nos hacen falta drones o probamos con los aviones que tenemos ahora aquí estamos buscando posibilidades de cómo aquí estamos en el cómo y en el área de tecnología pues efectivamente un Adlet Star necesitamos tecnología completamente de vanguardia tenemos que ver que tenemos ahora a nivel de Internet of Things que nos ayuda a desarrollar la estrella de la muerte y la espada láser creo que ya tenemos un prototipo que podrían probarlo con el primer Jedi que vaya a matar esto es un desarrollo ahora por favor volvemos todos al lado bueno de la esto vamos a dejar al Imperator vamos a volver al lado positivo es un ejemplo un poquito sangriento pero que todos conocemos que os ayuda a tener una impresión de cómo podríamos utilizar OKRs hemos hablado un poquito de ciclo anualmente son una cosa general que nos dan esa es la dirección pero no lo grabéis a fuego porque pues no vamos a hablar espero que no venga más pandemias pero a ver lo siguiente se nos viene encima es la dirección que queremos dar y lo mantenemos a nivel anual los que son trimestrales mantenerlos estables para no desequilibrar la empresa roles y eventos se habla mucho del OKR Master del OKR Coach del OKR Retrospective yo digo mantener la cosa un poquito tranquila empezar con lo que tenéis ahora tenéis unos eventos tenéis retrospectivas son existentes ya pues ponerle 10 minutos más a revisar los OKRs tenéis dailies tenéis stand-ups tenéis grupos de algún tipo creados en Kanbans o si tenéis ya ceremonias existentes de agilidad si sois un departamento que es un departamento legal todavía no hemos hecho nada yo pues bueno vamos a empezar a meter Kanban y lo unimos a los OKRs luego ya más adelante si puede que necesitamos un OKR Coordinator a mí no me gusta OKR Master porque suena como que hay una persona que se llama más que nadie y yo la verdad creo que OKRs es algo que responsabilidad de todos y no del Máster yo lo llamo OKR Coordinator pero hay certificaciones de OKR Masters y hay también ahora nomenclaturas muy chulis en LinkedIn llamadlo como queráis pero intentar que la responsabilidad sea de todos vamos a poner para acabar ya ¿cómo medimos los OKRs? vamos a coger un ejemplo lanzar un boletín semanal un objetivo muy flojo porque ¿qué queremos alcanzar con boletín semanal? que los informar a nuestros clientes existentes ganar nuevos clientes hacer branding o sea que aquí me faltaría más información pero vamos a dejarlo ahí y tenemos tres key results uno es definir contenidos formular mensajes clares encontrar una estructura temática en los próximos seis meses limitado en tiempo pero un KR muy subjetivo no pasa nada los otros dos son mucho más concretos estos nos los da Google Analytics ampliación de la base de suscriptores al menos 5% a la semana alcanzando 5.000 lectores y el siguiente click through rate el número de saltos que hay en clics por encima del 3,5% del promedio industrial el 2 y el 3 se sacan en 15 segundos de Google Analytics el primero subjetivo bien vale ¿cómo se suelen medir los OKRs? si seguimos haciendo lo que dijo Google en los años 70 entre 0 y 1 hasta un 40% el kill result no lo hemos alcanzado o ha sido muy duro o las cosas que hemos hecho no nos han ayudado si tenemos una espalda de láser fenomenal del 2.0 y no conseguimos matar un solo Jedi con ella pues la espada sonaba que estaba muy bien pero no hemos matado un solo Jedi o sea que la espada no es tan buena hemos aprendido hemos aprendido qué es lo siguiente que vamos a hacer para mejorar la espada si está entre 0,4 y 0,7 40-70% sí vamos por el buen camino y si hemos llegado al 100% quizás éramos poco ambiciosos o quizás era un objetivo muy flojito como sacar una nueva versión del producto que sí eso hay que hacerlo al 100% entonces medimos nuestros después de 3 meses medimos nuestro boletín semanal el primer Key Resolve contenidos mensajes clave estructura tenábica miramos 75% que es Almudena eso no es exacto no importa queremos ver si estamos aprendiendo entonces el grupo que está mirando ¿lo estamos de acuerdo? 75% sí no paséis horas midiendo Objective Key Results no paséis horas hay que hacerlo rápido el segundo el tercero nos lo ha dado Google Analytics y hemos visto que hemos llegado un 57% en el 3 nos hemos quedado un poquito cojos en el segundo el número de lectores lo ha incrementado 21.000 42% sumado los 3 dividido entre 3 hemos conseguido un 61% en este objetivo bien viendo esta hemos avanzado y ahora para el siguiente trimestre pensamos ¿seguimos trabajando en el boletín semanal? o lo dejamos tal y como está hemos llegado bastante lejos hay otro objetivo que tenga más importancia entonces terminando no es un unicornio rosa los OKR los que están esperando un milagro fatal y no es el santo grial que va a solucionar todos los problemas de la empresa los que me buscan una solución es como el semana con la red uy que vienen dos semanas 10 kilos yupi no no funciona a mí no me funcionó no funciona los OKR son mucho trabajo y son solo una herramienta una herramienta estupenda una herramienta que puede realmente ayudar a todos los departamentos empresas o despachos pero solo es una herramienta ¿por qué OKRs? ya resumiendo ¿qué nos solucionan? enfocarnos en la estrategia en lugar de operaciones evitar que la gente esté trabajando en cosas en cosas pero oye hijo esto que estás haciendo no tiene que ver con nuestra estrategia acelera la toma de decisiones si estamos entre proyecto A proyecto B proyecto A proyecto B oye un momento ¿qué dicen los OKRs? que tiene más importancia adaptación al cambio cada tres meses revisamos decimos OK han pasado nuevas cosas en el mundo nuestros clientes han movido ha habido otros problemas diferentes quizás tenemos ahora que ajustar nuestros objetivos buscamos colaborar entre todos los hilos el departamento de matar jedis no puede hacer nada sin colaborar con la tecnología buscamos esa colaboración esta colaboración entre los hilos nos da el enfoque sistémico todo esto se basa en system thinking siempre pensar a nivel de empresa y no a nivel de departamento estamos buscando que la gente saque la cabeza del agujero evitamos manipulaciones del sistema si tenemos un número que hay que alcanzarlo ese número siempre se alcanza creo que fue Fargo Wells la que dijo tenía como medida crear todas las cuentas posibles a sus empleados les dio un bono cuando más cuentas corrientes se creasen y empezaron a aparecer cuentas corrientes por todos lados si entonces todos los hijos de los empleados tenían una cuenta corriente el perro también lo que llevó un pequeño desastre entonces eso es lo que intentamos evitar con OKR transparencia esta hoja que os he enseñado el hosting plan de los OKR por favor visualizada en cualquier sitio que cualquier persona de la empresa o del despacho lo pueda ver queremos aprender si no hemos conseguido que este boletín semanal lo lea nadie queremos saber por qué y no echar la bronca a nadie qué hemos hecho en nuestras actividades que nos han llevado allí qué podemos hacer en la siguiente cata para llegar allí responsabilizamos a todos los empleados por eso a mí no me gusta el concepto de OKR Masters porque digo no OKR Masters tiene que ser cada empleado tiene responsabilidad pero quizás tenemos que tener un coordinador y nos ayuda a priorizar si solo tenemos tiempo para hacer una serie de cosas de todo lo que está en la mesa que tiene importancia mira los OKRs una herramienta que existe made in Barcelona los chicos de hostingplan.com quien le interese me puede contactar por mail les mando el link permite implementar un hosting country electrónicamente hay más herramientas no la vendo pero los chicos de David Pat han hecho cosas muy bajas entonces existe y hay posibilidades electrónicas incluso creo que se puede probar 30 días gratis con esto os agradezco muchísimo que habéis estado aquí que habéis estado escuchando cualquier pregunta concreta tenéis intereses en hacer un seminario de OKRs queréis saber algo más lectura ahora os voy a enseñar un libro o queréis preguntarme algo más concreto o dar una charla interna en la empresa eso es lo que estoy contando vosotros lo puedo contar también dentro de la empresa así es la forma de localizarme o en LinkedIn con mi nombre salgo enseguida y daros muchísimas gracias por haber estado aquí y encantada paso a preguntas antes de que no se me olvide porque es lo que quería hacer ponerlo delante de la cámara Radical Focus de Cristina Botkin lo he descubierto hace poco es una novela es muy americano el storytelling es una novela de perdón por el spoiler de Final Feliz una startup que empieza muy mal y pone OKRs y va muy bien como novela vale muy poco pero es una forma muy simpática muy buena de cómo introducir un proceso de OKRs y al final hacen un poquito de teoría muy compacto muy bien sumado si decís quiero saber un poquito más y no tengo tiempo de leerme la biblia de los OKRs este me ha gustado la verdad lo acabo esta semana y me ha gustado mucho y ahora ya oficialmente paso a preguntas muchas gracias muchísimas gracias gracias